Y una avanzada de la delegación china que participará en los Juegos Olímpicos de Invierno de la Juventud Lausana 2020 llegó ayer martes a la ciudad suiza, que desde mañana jueves y hasta el próximo 22 de enero acogerá este evento cuatrienal. Muchos de los jóvenes atletas que conforman la comitiva del gigante asiático tendrán la oportunidad de mostrar en esta cita sus progresos con la clara meta de incluirse en los equipos nacionales que en poco más de dos almanaques estarán defendiendo los colores patrios en Bellin 2022. Parte de la delegación china llegaba este martes a la ciudad suiza de Lausana para participar en los terceros Juegos Olímpicos de Invierno de la Juventud que arrancan este jueves. Los miembros del equipo chino de Carlin encabezados por el subjefe de la misión Yang Dong son el primer grupo de atletas en llegar a la Villa Olímpica de esta cita de la juventud que se celebra entre el 9 y el 22 de enero y en la que China participará con un total de 53 atletas más del doble que en la pasada edición. La delegación china medirá en Lausana su estado de forma de cara a los Juegos Olímpicos que se disputarán en Beijing en 2022 y en los que China tiene previsto participar en un total de 109 pruebas. CGTN en español.